Mirad. Poster Juvanji firma el Rubius. Escucho ofertas, abstenerse ofertas absurdas. ¿Y qué es una oferta absurda? ¿Qué es una oferta absurda, gente? Pero bueno, ya por lo menos no es un libro. O sea, antes veía muchos libros que estaban firmados por mí y tal, pero ya no... Ya no lo veo. Ya eso no lo estoy viendo, así que bueno, it's something...